Deje tierra hermanos y amigos Y con ellos también enemigos Deje el campo donde yo naciera Mi padre me diera todo su cariño La vida y amor Deje a un padre solo trabajando Solo y triste lo deje llorando Y hoy comprendo que aquel viejo triste Sintió mi partida, bendijo mi vida Y un beso me dio Estoy lejos y solo en la vida Y al cantar mi pena se mitiga Mi guitarra que llora conmigo Ella es mi testigo que lloro a lo macho Y en Dios tengo fe Y aunque llore No se le quita lo macho compadre ¡Arre! ¡Arre! Yo le pido a mi Dios Que me escuche Y que pronto se acabe Mi pena Pues yo quiero volver a mi tierra Junto a mis amigos, mis padres queridos Y vivir en paz Estoy lejos y solo en la vida Y al cantar mi pena se mitiga Mi guitarra que llora conmigo Ella es mi testigo que lloro a lo macho Y en Dios tengo fe Llora, llora, llora Llora, llora, llora Que los hombres por machos que sean Tienen sentimientos y saben llorar